Visitamos la localidad de Luis Beltrán con el objetivo de poder capacitar a los municipios que forman parte de la segunda etapa. Estamos capacitando a los municipios de la zona, de esta zona del valle. Va a haber una segunda capacitación más tarde, más o menos en agosto. Vamos a capacitar, digamos, en la localidad de Dinahuapi al resto de los municipios que no hayan participado hoy. Vinimos en conjunto con la Fundación de la Universidad del Comahue, que es quien está llevando, digamos, a cabo la parte técnica del proyecto. La idea es poder dotar a todas las direcciones de catastro de estos municipios de la información necesaria y suficiente respecto al sistema Cujis, que es el que le va a permitir luego poder, digamos, confeccionar los padrones de voto parroquial para las elecciones del año que viene. Nosotros estamos culminando ahora con la primera etapa, la presentación de la primera etapa con los seis municipios, digamos, Villa Regina, Cinco Saltos y el resto de los municipios que forman parte de la primera etapa, que son seis. Culminamos ahora en agosto, hacemos la presentación ante la Cámara Electoral, pero ya estamos dando comienzo a la segunda etapa, que incluye a 13 municipios más de la provincia. Es decir, el programa Mi Voto Cerca va a dotar a 19 municipios más del sistema de voto parroquial para que el año que viene el 100% del padrón electoral de Río Negro puedan votar cerca de su domicilio. Un porcentaje a través de voto parroquial, prácticamente al 93% del padrón provincial y un 7% de municipios pequeños y comisiones de fomento que naturalmente ya votan cerca de su domicilio, pero que se van a incluir al 100% del padrón electoral que va a poder votar cerca del establecimiento educativo que le corresponde. No solamente tiene que ver con acortar distancias, sino también con la posibilidad de aumentar la participación política en las elecciones cualquiera sea, tanto elecciones provinciales, nacionales como municipales, poder dotar de procesos electorales mucho más ágiles, ya no van a existir las largas colas, tanto de taxi como de gente afuera de las escuelas, y al mismo tiempo también fortalecer los procesos democráticos de cada uno de los municipios. Y sobre todo terminar con prácticas políticas que todos conocemos como la carrera de votantes. Es decir, el voto parroquial no solamente le va a permitir a la gente votar cerca de su casa, sino también tener la libertad de hacerlo, la responsabilidad y la conciencia de votar, de elegir a quienes ellos creen puedan ser sus representantes para las próximas elecciones. Así que nosotros creemos que es un sistema, o mejor dicho, el programa requiere de muchísima importancia a nivel democrático y electoral para todos los municipios.